Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando me miró yo te plato lo miré Cuando se sentó yo sin habla me quedé Sálvame a la cama, seguidamos de todo Yo le obedecí y verás lo que pasó ¡Veá lo que pasó! ¡Eres mayor! Ven, ven, ven a tu suelo, ven Ay, quiero ven, 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 ven a tomarme a mí Ven, 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 ven a tu suelo, ven Ay, quiero ven, 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 ven a tomarme a mí Cuando me miró yo te plato lo miré Cuando se sentó yo sin habla me quedé Sálvame a la cama, seguidamos de todo Yo le obedecí y verás lo que pasó ¡¿Qué es lo que pasó? Se desmayó Ven, 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 ven a tu suelo, ven Ay, quiero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, quiero ven, 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 ven a tu suelo, ven Ay, quiero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 ven a tu suelo, ven Ay, quiero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, quiero ven, 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 ven a tu suelo, ven Ay, quiero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, quiero ven, ven, ven a robarme a mí